2 1 1 3 6 9 10 12 13 14 15 15 15 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Date, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, siéntelo! ¡Siéntelo! ¡Ah! ¡Venga, fuerte, fuerte! ¡No, fuerte! ¡No, fuerte! Ahí, ahí va el parque. ¡Basá a los 50! ¡Ahí! ¡Basá a los 50! ¡Uno, 50! ¡No, fuerte! ¡No, fuerte! ¡No, fuerte! ¡No, fuerte! ¡No, fuerte! ¡Bah, bah! ¡Venga ahí! ¡Bueno, ilym, 4000! ¡Venga, ahí! ¡Babe, manejo! ¡Babe! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Babe! ¡Babe! ¡Golza la cabeza! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, güera! ¡Cuidado, güera!